¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos, sigue más! ¡Vamos a por ese balón! ¡Vamos! 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 ¡Hay una sola! ¡Hay una sola! ¡Vamos! ¡Bien llegado, Juliana! ¡Vamora! ¡Premote! ¡Sigo! ¡Esta vez! ¡Vamos! ¡Pamora! ¡Man, men, men, men! ¡Ajalo! ¡Bien! Bien, Carlos. Vamos, Vídeo Campo. Vámonos, Vídeo Campo. Bien, Claudio. ¿Quién lleva el balón? Vamos a ese rebote, vámonos. Nada contrario, el balón me separa. Vamos, Mar, Mar. Sigue, por el lado, adelante. Sigue, Claudia. Bien, Carlos. Bien, Mar, bien. Sigue luchando. Sigue luchando. Nos colocamos en posición. La chacamos. Claudia. Me muevo. Eso es, Claudia. Por la izquierda, por la izquierda.